La temperatura en Tarapoto, 30 grados, Moquegua, 24, Cusco, 13 grados, son las 5 y 3 de la tarde. Mediante un comunicado, los congresistas integrantes de la Liga Parlamentaria de Amistad Peruchina declaran bajo juramento no haber recibido la dosis de la vacuna de Sinopharm. Asimismo, rechazan cualquier tipo de insinuación que los involucre. La presidenta del Congreso, Mirta Vásquez, anunció haber firmado la ley para ampliar el apoyo del Estado a las ollas comunes y comedores populares. Para ello, resaltó la importancia de fortalecer las iniciativas ciudadanas que garantizan el derecho a la alimentación de los peruanos. Como parte de las medidas extraordinarias aprobadas por el Ejecutivo con miras al buen retorno del año escolar 2021, el titular del Ministerio de Educación, Ricardo Cuenca, anunció la instalación de lavamanos en 15 mil colegios y la adquisición y distribución de protectores faciales para estudiantes y personal de las instituciones educativas. Y en el ámbito regional nos trasladamos hasta Cañete con nuestro compañero Edi Muñoz. Adelante, Edi. Muchas gracias, información en vivo. Desde hace 15 días que la población del asentamiento humano Josefina Ramos y Asunción 8 no cuentan con el líquido elemento en plena segunda ola del COVID-19. Los pobladores mencionan que la empresa de agua en Mapa Cañete lleva toda una vida brindando un pésimo servicio a la población cañetana. La subprefecta del distrito de Imperial, Francisca Aurora Lullo, envió un documento a la empresa de agua con copia a la fiscalía. Escuchemos. Subprefecta, en plena pandemia y no tienen el líquido elemento. No tenemos nada de agua, acá en Josefina Ramos vivo yo y en Asunción 8, parte del distrito también de Imperial no cuentan con el líquido elemento. Y de verdad es una preocupación grande porque ahorita con esta pandemia nosotros necesitamos más el agua, lavarnos las manos, bañar, lavar los servicios, cocinar. Y de verdad que da bastante pena porque Mapa no tiene esa conciencia. Ya no es ahora, ya es tiempito que nos tiene así con este problema del agua. ¿Más aún en esta crisis que están pasando? Más aún en esta crisis que nosotros estamos pasando. Yo he presentado el 15 de febrero, he presentado este documento en Mapa. Porque de verdad esto no puede seguir sucediendo. Y adjuntando también este documento a la fiscalía, porque esto ya se está cometiendo en algo que no se puede perdonar. Quisiera que tomen acciones como yo también paso ahí en el documento, que ya se tomen acciones. Informó desde Cañete, Edi Muñoz para Exitosa Perú. Tú estás en Exitosa Perú 95.5 de la FM en Lima. Continuamos con los exitosos del humor. Estamos en Exitosa Perú. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!